Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Hola queridos hermanos, que hermoso que nos regalemos en estos tiempos de tanta cruz, de tanta violencia, de tanto dolor Después del COVID, después de toda esta guerra que estamos viviendo, que hermoso que nos animemos y recemos mucho el misterio de la resurrección Para poder bajo la luz del Espíritu descubrir al resucitado, a los discípulos le costó Y por eso el Evangelio tiene como una primera parte en la que el resucitado se le fue manifestando a los discípulos En el camino de Maúm, a las mujeres que estaban llorando y seguían buscando a aquel Jesús, al muerto Y no lo podían descubrir ahí en signos tan casi imperceptibles Porque la resurrección tiene esto de que va brotando de adentro hacia afuera en signos pequeños Como dice el Papa Francisco, con esta fuerza, dice como si un campo hubiera sido arrasado Como nos pasó en este verano con todos los incendios, dice siempre vuelve a brotar, tozuda y con esa fuerza imparable La resurrección, porque ya la vida triunfó, ya la muerte está vencida Ya tarde o temprano, tarde o temprano, la manera, el momento, eso se nos va manifestando como parte del misterio de Dios Pero nosotros tenemos que vivir y por eso vivir la experiencia Por eso que lindo como cada discípulo vivió esta gracia Y como después Jesús fue armando la comunidad Y a Tomás le costaba creerle a la comunidad la resurrección Y como despacito Jesús vuelve a confirmar lo que es allí donde se celebra, se manifiesta, se vive al resucitado Se vuelve a encender la resurrección como le pasó a Tomás Tomás tuvo esa humildad de seguir en la comunidad, de volver a la comunidad Que lindo que también lo podamos descubrir en la acción apostólica Los discípulos estaban experimentando después muchas veces momentos de fracaso Y como lo vuelven a descubrir al resucitado en el mar de Tiberiades Y como al descubrirlo le vuelve a enseñar esto del discernir donde tirar las redes Esta sinodalidad que Jesús ya le iba enseñando a embarcarse, a vivir en iglesia Pero donde, en que momento Y se vuelve otra vez a dar Como ellos también tienen que volver siempre al resucitado Se acuerdan ese amanecer Y cada uno desde como estamos Porque Pedro vuelve a ser ese Pedro impetuoso Que se tira al agua Y vuelve a ser la experiencia de la gratuidad Después de haberlo traicionado a Jesús El discípulo amado que siempre es uno de los hermanos Que vuelve a descubrirlo Está pasando ahí En los momentos en que parece que estamos en un fracaso O estamos en un momento de oscuridad Él lo vuelve a percibir Entonces esa comunidad necesitamos otra vez volver a rescatar Y tiene que volver a encenderse en la resurrección Por eso Jesús le va a decir a Pedro Pedro ¿Me amas? Apacentá mis ovejas Es decir, solo quien se experimenta amado Puede acompañar el rebaño La catequesis, la misión, la vida fraterna, el trabajo Pero siempre Jesús vuelve a decir Pero ¿Me amas? Es decir, si no estás conectado a su resurrección A la gratuidad amorosa Lo otro lo vas a hacer Pero no vas a contagiar No va a haber fecundidad No va a haber resurrección No va a haber Pascua Así que, qué lindo en este tiempo En que nos toca vivir momentos tan difíciles Volver a regalar Yo creo que no tendríamos que pasar Y por eso la iglesia nos da la octava Y los 50 días Para que cada uno Volvamos a hacer la experiencia del resucitado De manera personal En comunidad En familia Y así poder llevar a tantos lugares Donde lo descubrimos al Jesús crucificado Volver a proclamar al resucitado Y descubrir con tantos hermanos Que el resucitado ya está Haciendo presente el reino En toda la sociedad Que Dios te bendiga Y felices Pascos Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final